Largaron el premio, qué felicidad Sale rápidamente hacia la delantera del 4 Pambino Duke saca ventaja Suena número 2, Mr. John Wake Cerca lo viene haciendo el 7, Santi Galo Más abierto carga el 10 Catch the Thunder Recorrido a los primeros metros de carrera en la vanguardia del 4 Pambino Duke mantiene ventaja Suena número 1, Corona Blue cerca lo viene haciendo el 5A Security Tie Más atrás lo viene haciendo el 7, Santi Galo Abierto gana terreno el número 10 Catch the Thunder Descuentan ya los últimos 500 metros de carrera Con lucha en la vanguardia Abierto el 4, Pambino Duke Por dentro el número 1, Corona Blue cerca lo viene haciendo el 7 Santi Galo, más abierto carga el 10 Catch the Thunder Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera Con el 4, Pambino Duke Pequeña ventaja, suena número 1, Corona Blue Que lo viene emparejando en larga tropezada del fondo Carreo número 8, Time Back Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera Una en la vanguardia mantiene ventaja Sobre el 4, pocos metros para el disco Si para el 1, Corona Blue con apreciable ventaja Sobre el 8, Time Back Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 Gracias.